El coro más famoso del mundo. Los chicos del coro de Saint-Marc vuelve a Valladolid con su nueva gira Sensaciones. 29 de diciembre en el Teatro Calderón. No te pierdas a los chicos del coro en directo con sus grandes éxitos y las canciones de las películas infantiles más famosas del mundo. Tentradas en www.tcalderon.com y taquillas. Organiza Ayuntamiento de Valladolid, Pandora Concert y La 8 Valladolid. Colabora Caja Rural de Zamora y Nissan Eilo Motor. 29 de diciembre en el Teatro Calderón.